Bueno, yo he hablado precisamente de mi libro de Haz lo que temas porque tiene mucha relación con la gestión del talento. Hay muchísimos inseguros y hay muchísimos inseguros a los que su inseguridad les inhabilita para poder desarrollar su talento. Es muy difícil atreverse a considerar que el talento que tenemos nos puede llevar hasta donde queremos llegar.